tenemos un nuevo vídeo y este nuevo vídeo te va a explicar cómo puedes retirar en el juego nft overworld mini ya tenemos un sorteo realizado y el sorteo fue de 15 mati en un nft si quieres comenzar lo puedes hacer muy fácil te crean la cuenta de mati de obviamente de meta más en short puedes comprar nft de 15 a 35 hasta 40 mati que está súper bien el rol es de 25 días depende de qué compres yo copia equitón y que costó 35 y en 25 días recuperar la inversión y si unos 25 a 30 días ya se apply puedes comenzar a jugar y muy importante si entra el telegram de ello y dice que no partimos muy nft podemos realizar otro sorteo de unos 15 mati por eso sería de gran ayuda y está súper interesante tenemos la web paper si la quieren leer lo pueden leer tenemos el telegram que es donde te estoy diciendo para que participes si veo bastante personas participando puede hacer otro sorteo y tenemos en clamiar dcp que es el toque que equivale 1 a 1 contra el mati tenemos hay tres puntitos y tenemos a meta más de metamos tenemos que para que cargue y pagar una transacción pequeña de unos tres centavos hasta menos esperamos que cargue y aquí vemos que son 21 toque y a recibir en confirmar y pagamos 0.03 sin motivo con los nada y esperamos que la transacción se complete del clave y tardar algunos segundos esperemos son 21 y está súper bien pendiente tres puntitos realizamos metamos y todavía no tarda en te digues segundos 30 a veces un poquito más depende de cómo esté en la red de público ya que está un poquito también atrasado un poquito ocupada y hay que entrar más nuevamente al juego donde está que no lo consigo tengo bastante tengo más de 100 de la páginas no lo consigo en serio de algo sí ok ya reclamó esos tokens y ya están en nuestro balance y en nuestro balance te dan dice nuestro balance te vas aquí los tres puntitos ya caminamos en el momento en se cuidados que para poder retirar si quieres puede comprar otro en efecto o puedes retirar yo a retirar para que vea como el sistema de retiro conectamos esta huele de meta más colocamos me está más ahora consigo tengo que pausa el vídeo y listo aquí nuevamente tenemos que ir a meta más aún de la a confirmar transacción para que se conecte al a la cual es de meta más obviamente tiene que seleccionar a su guardia principal la que tengan el juego vinculado y nos en principal conectar y vemos que si es y tenemos en conectar y está conectado y muy importante yo te recomiendo que hagas a hidro de telegram ya que alguno está pagando yo llevo más de 220 ue 7 que me dio súper bien esto no es esta y está conectado y aquí vemos que ok perfecto estamos leyendo y te vas a que un dice más que atrás y este sistema de retiro colocamos el toque elegimos el monto tenemos 21 aquí sale 21.4 y aquí un mensaje muchas gracias por el proyecto por el proyecto y listo nos confirmar y cuidará toque a esperar si no es a retirar o tiene que ser un monto fijo 21 completos y aquí directamente no envía a meta más a confirmar otra transacción esperamos unos segundos esperamos un segundo y ok en el siguiente pagamos una pequeña cantidad de unos 0.00 15 matic que alrededor no es nada en si tenemos que parar de 10 a 20 segundos para apagar el gas de dcp esperemos unos segundos y espero que te guste el vídeo y si te gusta no olvides suscribirte a ti la campanita y dejar un buen like que con eso me ayudas y ya somos más de 800 seguidores estamos súper bien y muy importante que entres el grupo de telegram ya se lo ha portado aquí vamos de nuevo a la página y donde está que no lo consigo ya lo consigo aquí directamente me envía a otra transacción de meta más son a ese 2 lo máximo son 2 aquí esperamos unos segundos yo te recomiendo que lo hagas en pc ya que un poco más fácil en sí más fácil sí y esperemos unos segundos ok y espero que confirme está confirmando la transacción de polígono y vemos que no son montos nada grandes y sentados y menos y esperemos y ya fue aprobado entramos directamente de nuevo quitamos lo metamos que tengamos y entramos directamente al juego y aquí me dice que ya fue enviado tengo que esperar unas 24 horas para que me llegue a mi cuenta de meta más y el juego está súper entretenido yo te lo recomiendo ya que le puede sacar buena ganancia yo imagínese llegó nada más con 15 días ya que ya eso 21 mati y bueno tengo que esperar a que me llegue 24 horas o hasta menos y bueno si te gustó el vídeo no olvides suscribirte a ti la campanita y dar un buen like hasta luego y chao chao